Si ves una botella de plástico enredada en la llanta de tu automóvil, no la toques, corre por tu vida y pide ayuda. Mejor dicho, vas a tener que llamar a la policía después de eso. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar para ser parte de la hermosa familia Panda. Y los que comenten botella letra por letra les vamos a dar tres corazones. Los propietarios de automóviles siempre han sido el objetivo de los malhechores y ladrones que intentan ganar dinero fácil robando vehículos de propietarios desprevenidos. Algunas publicaciones que se volvieron virales en las redes recientemente nos informan sobre un truco que de repente es la elección de muchos elevadores de vehículos en todo el mundo. El proceso que utilizan estos usuarios de automóviles es bastante simple, pero la mayoría de los propietarios de vehículos desprevenidos son fácilmente víctimas de él. Luego de una investigación extensa, se dieron cuenta de que los carlighters de todo el mundo usan el mismo truco para intentar robar todo tipo de vehículos. Es bastante fácil para los ladrones ejecutar este truco. Lo que pasa es que dejan una botella de agua de plástico vacía de tal manera que se quede atorada entre la llanta y los rines. También puede ser de que la dejen justo en el guardabarros. Además, la rueda del lado del pasajero delantero va a ir doblada. Entonces lo que sucede es que el propietario del automóvil cuando empiece a girar el carro, la botella va a comenzar a sonar como si estuviera rompiéndose. Todos hemos en algún momento pisado con nuestros pies una botella de plástico. Y es lo mismo pisarla con tu auto, pero con una gran diferencia de que va a sonar un poco más fuerte. Obviamente quien vaya manejando se va a asustar por el ruido tan fuerte que genera las llantas del automóvil haciendo fricción con la botella y va a bajarse del auto. Cuando vea la botella, se va a tardar un tiempo en preguntarse qué hace una botella de plástico enredada en las llantas y segundo se va a agachar para quitarla. Pero ahí es cuando estás firmando tu pacto, tu sentencia final. Como lo haría la mayoría de personas, creerían de que lo que estaba sonando era algo insignificante y se habrán bajado solo con el freno de emergencia puesto sin quitar las llaves del auto. Lo que hacen es que entre un grupo de 3 a 4 personas, una se encarga de atacarte por la espalda para que el otro tome la suficiente ventaja para montarse en el vehículo y acelerar. Lo que puede ocurrir es que solo quieren que te bajes del auto para robar tus pertenencias e intimidarte con alguna arma blanca. Pero bueno, no todo es malo. Mira como este hombre detuvo a unos ladrones con un truco inteligente. ¿Qué harías si alguien entra a tu casa sin tu consentimiento? ¿Con pocos recursos contraatacarías si la persona está armada y tú si no tienes nada? Eso es una escena de películas muy similar a la que ocurrió con mi pobre angelito. Fue exactamente lo que hizo Jeremy Barrow. Luego de que repetidos robos de paquetes en la Porsche delantera empujaran a que este hombre tomara medidas. Durante una serie de dos meses, los paquetes de Jeremy desaparecían. Cansado de que le robaran sus cosas, instaló un par de cámaras de vigilancia para tener más seguridad y que al menos el ladrón se intimidara con la cámara que le estaba grabando descaradamente el rostro o que al menos se dignara a ya tener el rostro captado del malhechor. Las imágenes captarían a algunos de los ladrones robando cajas. Lo que hizo a continuación para devolver el golpe fue absolutamente brillante. Con un pique de ser brillante y además de tener broma, este armó una caja de señuelos y la colocó en su Porsche. Los ladrones no tenían idea de lo que había dentro, pero cuando iban a quitarlo, la caja les daba una fuerte sorpresa. En el video se puede ver a una mujer saltando de un automóvil y caminando hacia su Porsche. Ella es demasiado informal, ¿verdad? La chica nerviosa intenta agarrar la caja, pero luego la deja caer y sale corriendo y gritando. Pero no sé si captaste lo que pasó. Supongo que no quería que le dispararan fatalmente. Jeremy equipó la caja con un cartucho de escopetas de fogueo que disparaba cada vez que levantaba la caja del suelo. Es un mecanismo completo que estaba alojado dentro de la caja y unido a una cuerda con un fuerte sonido de petardos. Los bandidos se asustaban pensando que alguien les estaba disparando. Jeremy notó un aumento en el comportamiento descarado durante la temporada navideña cuando las personas reciben muchos paquetes. Lo único que sí te puedo decir exactamente es que cualquiera que haya tenido este susto no vuelve a robar en su vida. Mira el truco para robarte llamado la carta de la suerte. La carta de la suerte es una táctica utilizada por los posibles ladrones para robarte el dinero que tanto te costó ganar. La carta de la suerte es un correo electrónico o una nota que te envían por correo y sugiere que has ganado algo de valor extremo. Tal vez sea un coche o una computadora nueva o tal vez una vacante que tanto deseas que se ve demasiado buena para ser real. Sea lo que sea lo que supuestamente ganaste, está solo un clic de distancia. Para obtenerlo, debes navegar a través del enlace sugerido. Cuando ingreses la información requerida y como generosamente te dirán, esperes el paquete, la cuestión es que te pedirán la información que luego pueden usar para estafar todo tu dinero. ¿De qué manera? Pues si dejas tu número de seguro social o información bancaria, los sospechosos pueden vaciarte lo poquito que puedes albergar en tus cuentas bancarias. O por ejemplo, datos tan descarados como en qué dirección vives, si guardas dinero en tu casa, también con cuántas personas vives, en qué horas del día te gusta salir más. Todo este tipo de cosas, increíblemente hay personas quienes la contestan y le dan la información suelta para que un ladrón sepa en qué momento y a qué hora ingresar a un hogar. Empiezan a merodearte y ahí es cuando toma la pista. En otras ocasiones es mucho peor, pues las personas actúan de manera más descarada y te llaman haciéndose pasar por un familiar el cual dejaste su información en los enlaces. Seguimos con el truco sosteniendo al bebé. Si un extraño alguna vez te pide que cargues a su bebé, debes correr de inmediato. No hay algo tan suficientemente lejano como para alejarte demasiado porque esta táctica es muy peligrosa. La persona te va a pedir que sostengas a su bebé. Puede ser que la persona esté fingiendo de que su bebé se va a caer de sus brazos o probablemente tenga que hacer algo urgente. Una vez que aceptas y tomas a ese bebé entre tus brazos, simplemente comienza lo peor. Cuando devuelves el bebé, es posible que te des cuenta de que estás un poco más ligero. Esto podría ser debido a que la persona que dejó caer al bebé o el de su pareja, no te diste cuenta que alguien caminaba detrás de ti y te han quitado objetos preciosos que puede que tengas en tu maleta. Las personas se concentran tanto en no dejar caer al niño y mimarlo o hablarle que simplemente descuidan de que tienen más cosas encima y se las roban. Si ves una USB pegada a la pared, no la toques y ya te voy a explicar por qué. Si encuentras una USB en el suelo o pegada a una pared, nunca la uses. Ciertas unidades están conectadas con un software que puede infiltrarse en la unidad de tu computador y enviar la información que tienes en tus carpetas a otra computadora. Este es uno de los tipos de robo más peligrosos que existen, pues si tienes contraseñas de tus perfiles, pues todas las van a robar. Posteriormente van a ingresar a tus cuentas para extorsionar a tus familiares haciéndose pasar por ti, ya sea pidiéndoles desde dinero hasta robándote fotos comprometedoras con las cuales te pueden extorsionar. Dado que estas cosas son extraordinariamente indeseables, nunca debes colocar una de estas memorias de la suerte en tu computadora. Te vas a hacer un favor a ti mismo por querer ahorrarte 5 dólares, que es el costo total de una memoria USB, pues probablemente contagies todas las unidades y eventualmente ocurran cosas mucho peores y lamentables. Mira lo que pasa cuando tienes la puerta bloqueada de tu casa. Otra táctica común de ladrón es revisar una propiedad o vehículos en busca de puertas o ventanas desbloqueadas. Tal propiedad desbloqueada es mucho más fácil de robar y por lo tanto brinda una oportunidad atractiva para cualquiera. ¿Qué pasa con esto? Puede que sea que el propietario, ya sea que se olvidó de cerrar la puerta o que probablemente la esté dejando en ese momento abierta, el ladrón lo que hace próximamente es tomar un candado propio de él y cerrarla con candado. Así cuando vayan a asegurarla, el propietario quede un poco atónito y diga, ah, se me había olvidado cerrarla, pero ya la cerré y no me di cuenta. O probablemente, como siempre tiene esa puerta desbloqueada, nunca se anime a en serio cerrarla. Pero ya como el ladrón tiene el candado propio, a mitad de la noche se asegura completamente de que tiene las llaves para ingresar por esa ventana y así colarse la propiedad. Y esa es una de las tantas maneras que usan ciertos de bandidos para hacerte usurpaciones en tu hogar. Bueno, querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal que yo he sido tu hermano menor panda. Un beso y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.